Perfume de García Perfume de García Si te envíe a tu suerte y llevas en tu alma Si te envíe a tu suerte y llevas en tu alma Si te envíe a tu suerte y llevas en tu alma Perfume de Calvary 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 Tu cuerpo es una tuya, que no dudes y pereza, que no dudes y pereza, que no dudes y pereza, que no dudes y pereza. Y llevas en tu alma la víctima, que no dudes y pereza, que no dudes y pereza, que no dudes y pereza, que no dudes y pereza. Que no dudes y pereza, que no dudes y pereza.